¿Mercado negro trucho o mercado negro pirata, chueco, de pruebas COVID en Cancún, en México? ¿Es cierto lo que están diciendo los argentinos, que más de 70 jóvenes de ese país se contagiaron en Cancún? ¿Es cierto que las pruebas en Cancún vieron todas negativo y al llegar a Argentina todos dieron positivo a COVID? Buenas noches, si las cosas son así, qué grave. Y sí, qué escándalo. Argentina lo considera un escándalo. PCR truchos, es decir, pruebas COVID-19 falsas, fraudulentas, útiles solo para viajar y las consiguieron en México. Al menos 74 estudiantes argentinos se contagiaron de COVID-19 en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, obtuvieron una prueba negativa para poder volar a Buenos Aires donde es requisito de entrada para todo viajero. Pruebas que se hicieron aquí, en este supuesto laboratorio, que opera bajo el nombre de Marbú Salud, en Avenida del Sol número 21, en Cancún. Se trata de una empresa consultora llamada WAN, que ofrece a través de este laboratorio pruebas médicas a empresas, las de COVID-19 incluidas. Aunque ni WAN Consultores ni Marbú Salud aparecen en el último listado de laboratorios privados autorizados por el gobierno federal para aplicar estas pruebas. Este es el resultado que el laboratorio mexicano entregó a uno de los estudiantes argentinos. La toma fue levantada el martes 9 de marzo. El resultado, no detectado, negativo. Y firma como responsable Francisco Manuel Gutiérrez Burboa. Esto, a pesar de que el estudiante de 18 años aseguró a su familia que llegó al laboratorio con síntomas como tos y dolor corto. Y se hizo el hisopado, es decir, la prueba COVID-19, sí por decisión, pero también por obligación. En Argentina es un requisito para los viajeros. La prueba se tomó en el aeropuerto de Buenos Aires el jueves 11 y fue entregada el viernes 12. El resultado, post. ¿Cuántos argentinos están en Cancún esta noche? ¿Alguien lo puede informar? Bueno, pues la respuesta que tenemos es que el gobierno de Quintana Roo nos dice que no sabe cuántos argentinos contagiados hay en Cancún. Que en el último mes y medio llegaron 1.500 estudiantes por viajes de graduación. Pero, ¿cuántos hay? ¿Cuántos son argentinos? ¿Cuántos quedan? ¿Es el número que están manejando los medios argentinos? No se sabe. Siguiente pregunta. ¿La Secretaría de Salud, la del gobierno federal, la del doctor Alcocer, el doctor López-Gatell, ¿autorizó a ese laboratorio donde se hicieron las pruebas los argentinos? No, definitivamente no. Esto no es problema del gobierno federal ni del doctor López-Gatell. El laboratorio donde se hicieron las pruebas no aparece en la última lista elaborada por la Secretaría de Salud federal, actualizada el 3 de marzo. Siguiente pregunta. Si este laboratorio o este lugar no está autorizado por el gobierno federal, ¿por qué estaba funcionando en Cancún? ¿Y qué es lo que dice la autoridad? Pues que el gobierno de Quintana Roo tampoco lo tiene registrado y hoy le suspendió actividades. Entonces, estaban, podían ir 70 argentinos a hacerse pruebas a ese laboratorio. No estaba registrado ni por el gobierno federal. Ahora la autoridad de Quintana Roo dice que ellos tampoco. ¿Por qué estaba funcionando? Y pregunta elemental de no haberse dado, de no haber explotado esta historia. ¿Alguien hubiera registrado que estaba funcionando este lugar de pruebas? ¿Quién se hace responsable de todo esto? Vamos a seguir, vamos a seguir con el tema. Vamos a ver lo que pasó en Tepoztlán, en Morelos, donde hoy comenzó la vacunación. Adultos mayores, cientos de adultos se quedaron sin vacuna por, pues otra vez, mala organización. Desde ayer muchas personas se formaron, como habíamos visto, las anotaron en una lista. Algunos los atendieron hoy. Esto provocó que otros adultos que se formaron hoy se molestaran por no recibir la vacuna. Además, acusaron que llegó gente de otros lugares. En fin, lo que ya habíamos visto y suponíamos estaba conocido, superado, aprendido. Hoy se vivió en Tepoztlán. Señor, tenemos 2.6. ¿Cómo formamos desde la 10? Dijeron que había 6.000 vacunas. Y luego se nos siente. ¿Qué cola tenemos de que no nos quieren atender porque se acabaron las vacunas? Y no me parece justo. Desde ahorita nos estamos formando para que nos puedan vacunar mañana. Toda esta gente que ya se vacunó se vino a formar ayer desde las 4 de la tarde. Y debido a la falta de vacunas, los pobladores bloquearon por una hora la carretera Tepoztlán de Autepec. La opción que les ofrecieron fue respetar la fila que ya estaba hecha, apuntarse en una lista y esperar la vacuna mañana. Y justo así se ve esta noche la fila allá en Tepoztlán. Son dos de los puntos donde se aplican vacunas. El Deportivo Tepoztlán y una escuela primaria de nombre Escuadrón 201. Decenas de adultos mayores dicen que van a pasar, bueno, no dicen, ahí está, que van a pasar la noche para no perder su lugar para la vacuna. Muchos, algunos tienen sillas, ven bastones, se ven sillas de ruedas. En otros casos son los familiares los que están apartando el lugar. Desde hoy hasta el jueves se proyectaba aplicar 5.500 vacunas en Tepoztlán. Otro punto en el módulo de vacunación del centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Esto en Tonalá, en Jalisco, se observaron pilas de vehículos de hasta dos kilómetros. En este centro de vacunación los adultos mayores son vacunados sin bajarse del auto. Y aunque deben esperar en promedio o en algunos casos hasta cinco horas, los adultos mayores aseguraron que es una buena organización. Lo cierto es que el ritmo de vacunación sigue siendo muy lento en México. Hoy el presidente López Obrador insistió, insistió en su compromiso de tener vacunados a todos los adultos mayores, a los casi 15 adultos, 15 millones de adultos que tienen más de 60 años, tenerlos vacunados antes de que termine abril. Dijo el presidente que todo va a depender de las vacunas que lleguen. Entonces, hay compromiso vacunarlos, depende de las vacunas que lleguen. Lo cierto es que se van a cumplir tres meses de vacunación y el ritmo de avance sigue siendo muy, muy lento. La negociación con Estados Unidos que se derivó de la conversación del señor presidente con el presidente Biden va muy bien, pero los detalles no los daré hasta que estén terminados. El canciller Ebrard aseguró esta mañana que se va a acelerar la llegada de vacunas a México y habló sobre el lote de dosis de AstraZeneca que se solicitó a Estados Unidos. El viernes vamos a tener una respuesta y, pues, lógicamente ese día les daremos unos detalles. Pero diría yo que tenemos un buen avance. Al menos, ¿cuántas vacunas se solicitaron? No sabemos ahorita, es decir, solicitamos el mayor número posible. Aunque en más de una decena de países europeos mantienen la suspensión de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca ante los posibles riesgos de coágulos en sangre, la Agencia Europea de Medicamentos insiste en que los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Esta vacuna se aplicó a cerca de 100 mil personas en la Ciudad de México y, de acuerdo con las autoridades del gobierno capitalino, no se han registrado casos de trombosis. Hasta el momento, la farmacéutica que más vacunas ha enviado a México es Pfizer. Hoy se recibió un cargamento de más de 667 mil dosis, con lo que se llega a un total de 3 millones 890 mil dosis. También se han recibido 2 millones de vacunas CoronaVac de la empresa china Sinovac y se tiene programada la llegada de un millón más para el jueves. Se han recibido 870 mil dosis de AstraZeneca procedentes de la India. Y 400 mil de Sputnik. Hasta el momento han llegado 7 millones de vacunas a México. No queremos generar falsas expectativas y no decir van a llegar millones de vacunas en esta semana y de repente que haya imprevistos. Yo sí he hecho el compromiso y estoy seguro que vamos a cumplir. Pues ojalá, ojalá se cumpla ese compromiso, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué? ¿Por qué sigue tan lenta la vacunación en México? De acuerdo con el reporte de la propia Secretaría de Salud, hoy se aplicaron poco menos de 100 mil vacunas. Con esto se llegó a un total de, pues ahí está en pantalla, 4 millones y medio de vacunas. Ahí ven cuántas en primera dosis, cuántas en segunda y 3.55% de la población objetivo. Vamos a ver nuestro gráfico de los puntos verdes. Pues pasan las semanas y ahora que se abra la imagen, pasan las semanas y lo que falta sigue siendo muy, muy grande. 3.55% de la población vacunada nada más. Por cierto, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, informó que se han reportado nueve casos de personas que han muerto después de recibir la vacuna. El doctor Alomía aseguró que el grupo de expertos ha concluido que los fallecimientos no están relacionados con la aplicación de la vacuna. Son personas que vacunaron y luego murieron. Dice la autoridad que no hay relación entre vacuna y sus bocas. Vamos a otros temas, porque en su cuarto día de campaña, Félix Salgado Macedonio estuvo temprano en un mítin en Zumpango del Río. A diferencia de los días anteriores, esta vez Félix Salgado no hizo referencia a las mujeres y se concentró en prometer que no habitará la residencia del gobernador y que va a convertir esa residencia en un hospital. Por la tarde estuvo en Iguala, donde estuvo con padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres le pidieron investigar al exgobernador Ángel Aguirre. Por cierto, Félix Salgado habló de que no va a necesitar guaruras, pero apenas alguien intenta acercarse, le pasa esto con su equipo de seguridad. ¿Y el montón de guaruras? ¿De cuánto sale? Clarísimo ese servicio. Y luego comen bien, y visten bien, y viven bien. Eso ya no es posible. Entonces, vamos a andar como andamos, como estamos. Así vamos a andar. Y como dice Andrés Manuel, nos cuida el pueblo. Quien pide hablar, hacerle estas preguntas a Félix Salgado Macedón es Humberto Paget, que lleva dos días tratando de preguntarle a Félix Salgado, y Félix Salgado simplemente ni lo ve ni lo oye, o hace como que no lo ve y no lo oye. Más bien. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México presentó avances de la investigación sobre el accidente en el que falleció Leonel Luna, exjefe delegacional en Álvaro Obregón. La Fiscalía confirmó la información de que Leonel Luna había ingerido alcohol antes de accidentarse. Los peritajes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyeron que el percance automovilístico por el que murió Leonel Luna la madrugada del domingo fue consecuencia del exceso de velocidad, la falta de pericia en la conducción y por no conservar su carril. Si bien no cuentan con imágenes de video del momento del accidente, la Fiscalía dio a conocer imágenes de las cámaras de C5 que captaron el paso del vehículo de Leonel Luna, determinando que no se observa que nadie lo persiga. Entre las 03.51 y las 03.55 horas, siete cámaras públicas captaron el paso del vehículo. La primera imagen captada es en el circuito interior y fraiser bando Teresa de Mier. Las autoridades señalan que el auto va a alta velocidad y zigzagueando. El auto sigue exceso de velocidad. En el eje 6 sur a las 03.55 de la mañana, el vehículo cambia de carril. Momentos después ocurre el accidente. De acuerdo con el seguimiento de las cámaras, se determinó que la colisión del vehículo se produjo en la incorporación a carriles laterales de Río Churubusco, chocando la parte frontal izquierda del auto en contra del barandal de contención. Posteriormente, el vehículo giró a su derecha, impactando su costado posterior derecho en contra del barandal metálico de contención. Tras la revisión del automóvil modelo Smart 2018, se consideró que no presentaba fallas mecánicas. La Fiscalía confirmó además la presencia de alcohol en la sangre de Leonel Luna. Y pese a los datos que ofreció la Fiscalía de Justicia en el PRD, insisten en que no creen en la versión del accidente. La dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, tuiteó que están insatisfechos con el informe. También escribió a nuestro compañero, era abstemio, motivo por el que solicitamos un nuevo peritaje de ser posible externo y presentar todos los videos, incluido el del accidente. Si lo recordarás, en febrero el caso de esta señora, esta señora de 95 años, Lorenza, que era golpeada por su hijo. A la que le pega su hijo, sí, cómo no. Exactamente, que causó tanta indignación en la Alcaldía Tlalpan. Esto se dio a conocer gracias al video que grabó uno de los vecinos, en donde se ve cómo su hijo, Miguel López, golpeaba, empujaba e insultaba a la señora. Los vecinos acusaron que no era la primera vez que sucedía. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación luego de estas imágenes. Hoy, después de más de un mes, la Fiscalía informó que detuvo a este hombre. Miguel López estaba en la colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde llegaron policías de investigación y le notificaron de la orden de aprehensión en su contra. Esto por las agresiones a su madre. Miguel fue trasladado al reclusorio Sur y fue puesto a disposición de un juez. Luis. Así es, así es. En otros temas, la Organización Alto al Secuestro dio a conocer los datos de este delito durante febrero. Ese mes, las víctimas de secuestro, disminuyeron a 110. Esto es una baja de más de 10% comparado con enero. Los estados con más casos de secuestro, Estado de México, Veracruz y Sonora. Bueno, temprano el presidente López Obrador, quien, lo recordarán, ayer presentó una queja contra un juez, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que hizo este juez, pues concedió una suspensión provisional en contra de la nueva ley de la industria eléctrica. El presidente López Obrador agradeció así al ministro presidente de la Suprema Corte que le hubiera dado respuesta a esta solicitud de que se investigue al juez. Yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Y claro que no es intromisión al Poder Judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables. Pues ahora van a tener que ser, cuando menos, dos jueces, el juez Gómez Fierro y otro, porque hoy por la tarde se conoció que otro juez, de nombre Rodrigo de la Pesa, del juzgado primero de distrito, especializado en competencia económica, concedió nuevas suspensiones provisionales contra la reforma de la industria eléctrica, la que entró en vigor hace una semana, la misma del juez Gómez Fierro. Es así el segundo juez que se pronuncia contra esta reforma, promovida por el presidente López Obrador y aprobada por la mayoría de Morena. Estos dos juzgados han concedido 27 suspensiones contra la reforma a la ley de la industria eléctrica y en los próximos días, tanto el juez Rodrigo de la Pesa como el juez Gómez Fierro van a resolver si le dan carácter de suspensiones definitivas, lo que detendría por tiempo indefinido la reforma. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a ver rápido las cifras de COVID. Estados Unidos, Brasil, México en las cifras de la Secretaría de Salud y en las cifras de Secretaría de Salud más Inegi y la India. El mundo moviéndose, ojalá no llegue esa cifra, pero moviéndose hacia las tres millones de personas muertas en las últimas 24 horas, desastre total en Brasil. Y México por primera vez en mucho tiempo tiene un martes con esas cifras. Nos habíamos acostumbrado a ver cifras, entre comillas, bajas los domingos y los lunes, pero un martes así no lo recordábamos en mucho tiempo. Qué bueno que está bajando. Ojalá algún día, un martes, no muy lejano, veamos esa cifra en cero. Y bueno, a ver, antes de que nos comente sobre este tema, David Páramo, hubo un cierto escándalo, revuelo, porque temprano el presidente López Obrador informó que el tantos años líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champ, había presentado su renuncia a Pemex. Ya no era el dirigente, pero seguía siendo trabajador de Pemex. De acuerdo con el presidente López Obrador, dejó de ser trabajador activo y esa renuncia fue voluntaria. El presidente aclaró que hubo un exhorto de su gobierno, el señor Romero de Champ, que le dijeron que era inmoral que se haya tomado las vacaciones que dejó pendientes, avaladas en sus prestaciones laborales y con lo que regresaría a sus tareas en el sindicato hasta el 2024. Imagínense cuántas vacaciones, según esto, le deberían, cuántos días de vacaciones le deberían a Romero de Champ. Entonces, el gobierno lo exhortó, el señor Romero de Champ, según esto, renunció por las buenas. Pero en la tarde circuló este documento, está fechado ayer y está firmado por dos integrantes del sindicato, Manuel Limón, el secretario del Interior, y Daniel Aguado, el secretario del Exterior. Le dirigen la carta al subdirector de Capital Humano de Pemex y le piden que conceda el beneficio de la jubilación al señor Romero de Champ. Ahí dicen que Romero de Champ es socio activo del sindicato y que su puesto de trabajo está en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. Entonces, ¿renunció o pidió su jubilación? A ver qué nos dice David. Nunca he sentido que trabaja por nada. De acuerdo con los datos del Inegi, parecería que la mayoría de los mexicanos trabajan por nada. Uno de cada dos... Datos de hoy. Datos de hoy. La ampliación del censo económico. Del censo 2020. 2020. Uno de cada dos mexicanos no puede comprarse una hipoteca. Uno de cada dos mexicanos no tiene acceso al crédito. La mayoría, la inmensa mayoría, tienen que tener otro trabajo, tienen que tener otra fuente de ingreso, además de su ingreso, o vivir de programas sociales que reciben uno de cada cuatro mexicanos, o de vivir de remesas, o de vivir de ayuda de algún miembro de su familia. Malos números. O sea, uno... ¿Te acuerdas cuando se decía, unos hacen como que trabajan, otros como que les pagan? Hoy en México parecería que la mayoría de los patrones hacen como que pagan. Y los trabajadores hacen lo que pueden. No hay acceso a la salud, no hay acceso correcto a ninguno de los satisfactores. Quizá en lugar de estarnos preocupando por las entelequias electorales y todas esas cosas, nos deberíamos estar ocupando de mejorar la calidad del trabajo. Que no solo es el salario mínimo, que ahí más o menos se va bien. Sí, sí, sí. Es el trabajo de todos los trabajadores que deberían tener acceso a seguridad social, como es la pensión. Se llama generación de riqueza, distribución de la riqueza, productividad, efectosos términos. Uno de cada cuatro, uno de cada cuatro, cuando necesita servicio médico va a la farmacia. Y es automedicación y son problemas de salud. Unos datos verdaderamente demoledores. Pero eso sí, si no tenemos líderes sindicales. A ver, ¿qué pasó con Romero de Champs? ¿Renunció? ¿Lo corrieron? ¿Lo jubilaron? ¿Qué rápido? Yo me llevé una gran sorpresa. Sí. Que dejó de ser trabajador activo. Yo creo que nunca ha dado un golpe como trabajador. Pero dijeron, dijo el presidente que había renunciado. Punto número dos. Pues muy bueno para las finanzas personales. Lo tienen registrado con 27 mil pesos y es ofensivamente millonario. Oye, y aunque lo hayan orillado a renunciar, no pierde sus derechos de jubilación. Y además lo tiene. Renuncia y queda como jubilado. Renuncia, le van a dar su jubilación. ¿Por qué no lo despidieron? Para acabar con el charrismo sindical, para acabar con esos líderes sindicales que justamente son los que provocan que haya tan malas condiciones en el empleo, lo tenían que haber despedido. Pero no lo despidieron. O sea, nunca produjo, yo no creo que Romero de Champs en su vida haya producido un peso para Pemex. Bueno. Y se va jubilado. Y antes que remates en una de esas, terminas acertando. Yo sigo pensando que no. Hoy otro juez concedió otra suspensión provisional a la nueva ley esta. En contra de la ley eléctrica. Yo digo, cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia va, va, validará la nueva ley. ¿Por qué no le quitamos todo el betún? Sí. Porque hay mucho betún. Sí, sí, sí. ¿El hecho concreto cuál es? Lo que se está discutiendo es, ¿cumple o no cumple con la Constitución la ley de la industria eléctrica? Ya dijo un juez, al juez, al que se le vino encima el gobierno que sí. Ya dijo el otro. Que no, perdón. Ya dijo otro juez hoy que no. Que son los que tienen que ver con el tema de competencia. Sí, sí, sí. Ya la Suprema Corte ya falló en contra de la ley Nale de mayo del 20. No habría razón para cambiar. Quitemos del betún y ¿por qué no nos hacemos la pregunta correcta? Es más, esa cuéntamela como remate. Venga. La ley... Llame la cámara. La ley de la industria eléctrica sirve o no para que los mexicanos tengamos más luz, a mejor precio y con oportunidad. Esa es la pregunta. Todo lo demás, desde mi punto de vista, sobra. Buenas noches. ¿Y qué sirve o no? Bueno, adiós, Javier. Javier. Si no, volvemos con la lista de seleccionados de México. Dos nombres que me faltan, pero Tata, tú puedes hacer ahorita lo que quieras. Vas muy bien. Partidos de fecha FIFA. Regresamos con esa historia. Puedes hacer lo que quieras. Y regresamos, regresamos con Javier y también con estos dos testimonios. Sentí como un policía me agarró y me empiezan a jalar. Los policías me hubieran dado una patada más, me hubieran perforado el pulmón. Mañana o pasado mañana, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México despejará la duda que se abrió aquí, en este programa, hace dos lunes. Pese a lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, ¿se usaron o no gases lacrimógenos para contener la parte más radical de la protesta de mujeres? El 8 de marzo. Sobre esos hechos, Yafet Tirado consiguió que las dos mujeres que fueron llevadas por la policía capitalina detrás del muro que protegía al Palacio Nacional, detrás del muro quiere decir del lado de la policía, bueno, Yafet consiguió el testimonio de ellas. Sentí como un policía me agarró y me empiezan a jalar. En mi vida solo han habido dos momentos en los que realmente he tenido la muerte. Me arrancaron mi blusa, me arrancaron mi brasier, me avientan el escudo en la cara. Los policías me hubieran dado una patada más, me hubieran perforado el pulmón. Que la lucha no es contra el gobierno, es contra la violencia. No fue un rumor si las llevaron detrás del muro. ¿Por qué y qué les hicieron? Mañana vamos a presentar ese trabajo, incluida la explicación que nos da la policía de la Ciudad de México. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.